Bueno, os voy a contar un poco mi experiencia en el mundo de la empresa, de la empresa creativa, unido también a mi condición de artista y luego sobre todo pasaré a enseñaros en distintos bloques, distintos dibujos, diferentes dibujos, para que os divirtáis sobre todo un rato y contaros un poco la manera de funcionar y cómo orientamos en Kukushumusu nuestra línea gráfica. Kukushumusu nace en 1989, o sea que este año cumplimos el 26º aniversario, porque realmente casi todo lo que hacemos es animales, o sobre todo una de nuestras características principales es que nos reímos del ser humano y la forma más fácil o más sencilla que llegue ese mensaje al público es convertir los distintos hábitos humanos, los transformamos los humanos en animales y de esa manera es como muy fácil el comprobar la cantidad de tonterías que hacemos al día, que nos parecen muy normales, pero que en el fondo, pues si no las hiciésemos y se las contásemos o nos las contase a alguien de un ser, de un planeta diferente al nuestro, nos quedaríamos bastante flipados. Hace poco hicimos, dentro ya, no Kukushumusu, sino mi vertiente, digamos, más creativa o más personal, hace como tres semanas, el Museo de la Evolución Humana, que está en Burgos, nos encargó a Andreu Buenafuente y a Pablo Carbonell y a mí el hacer un gran mural, un mural de 10 metros, bueno, como una especie de homenaje a la evolución, recordando un poco cómo se pintaba en el Paleolítico, y se unió también el director del museo, el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, que también dibuja, también no lo digo por mí, sino por Pablo Carbonell y Andrés Buenafuente, que dibujan de puta madre, su hobby, su profesión frustrada, y bueno, fue curioso que Juan Luis también dibujara, ¿no? Podéis ver un poco el mural este, la realización del mural en la página del Terrat, si metéis el Terrat en mural, os saldrá un vídeo un poco de lo que allí hicimos, ¿no? Lo que os quería contar con esto es que fue muy interesante el hablar con Juan Luis, una persona que parece que está alejada del mundo creativo, porque lo que hace es estar allí, ¿no?, a pie de campo, en Atapuerca, pues descubriendo huesitos que luego los analizan, y en base a eso, pues tenemos una referencia de lo que somos, y es bonito, aparte de su afición por el dibujo, el ver lo importante y lo mágico y lo increíble, ¿no?, que es el crear, ¿no? Es un auténtico misterio, ¿no?, que no se sabe por qué el hombre crea, por qué tiene esa necesidad, y por qué, de alguna manera, pues esa creación ha evolucionado desde eso, desde las primeras pinturas rupestres de hace 40.000 años, pues hasta nuestros días. Y luego también, de alguna manera, bastante difícil el separar lo que es arte de lo que es, por ejemplo, creatividad, ¿no? En el paleolítico, cuando el hombre pintaba, pintaba espontáneamente, se supone que era para comunicar cosas o para invocar a sus dioses o para que se procurara una buena caza al día siguiente, como una especie de... Bueno, casi la pintura era un amuleto, ¿no? Pero pintaba libre, ¿no? O sea, se puede hablar de arte rupestre. Y luego, sin embargo, el resto de civilizaciones, durante mucho tiempo, el arte se convirtió, de alguna manera, un poco en artesanía, ¿no? Pues en los egipcios, en Mesopotamia, en todas las grandes civilizaciones, el artista era un mandao, vamos a decir, de los grandes jerifaltes de aquella época, ¿no? Entonces, hoy en día yo distingo un poco entre arte y creatividad en base a eso, ¿no? Arte es un poco hacer lo que te da la gana y creatividad o diseño, por ejemplo, es algo que de alguna manera tú estás, entre comillas, vendido a un mercado, ¿no? Cucuzumuso es una empresa, por lo cual, lo que hace no es arte para mí, pero sí está muy ligado en cuanto a que estás creando, ¿no? Igualmente. Nuestra idea siempre, el comienzo de la marca, fue simplemente el pasárnoslo bien y aprovechando que teníamos una fiesta muy singular y muy internacional que era San Fermín y que estábamos yo y dos amigos míos bastante perdidos en la vida, decidimos, después de un viaje a Australia en el que vimos que el mercado del souvenir estaba muy desarrollado y que pintores, fíjate, ahí es lo que hablábamos, grandes artistas australianos eran los autores de las camisetas y del merchandising de Australia, ¿no? Entonces, ahí, en esa especie de hilo fino entre lo que os comentaba antes que yo llamo arte o creatividad, pues encontramos ese hueco en el que, por aquel tiempo en España, pues todo lo que había relacionado con fiestas de sitios, en particular en San Fermín, pues que era bastante pobre, pues empezamos a hacer un dibujo diferente. Parece mentira, pero hace 25 años no existían camisetas de colores del encierro o graciosas, ¿no? Era la típica camiseta blanca o negra con una foto o con un dibujo muy cutre, ¿no? De alguna manera revolucionamos en su momento el mercado del souvenir y, bueno, y fue un poco el arranque, también al ser una fiesta internacional de Kukushumusu. Y, paralelamente, yo estaba también, trabajaba, bueno, había ganado un par de concursos de fotografía, otro de cartelismo, y entonces estaba haciendo mis, bueno, pues mis cosas personales, más relacionadas con el mundo del arte y de la galería. Me iba bien, pero yo tenía un sueño que era ir a Nueva York, ¿no? Él había estado en un viaje, había pasado por allí, nada, seis días y había sido, pues, un flechazo, un amor a primera vista y me comprometí conmigo mismo a volver allí una temporada o a vivir allí un tiempo, ¿no? En el momento en que arranca Kukushumusu y a la vez a mí me empieza a ir bien en el mundo de la galería, pues optó por por dedicarme más a la empresa porque era la forma más fácil de llegar a Nueva York. Y entonces, pues me fui dejando por los comienzos de Kukushumusu con ya cierta base, llevábamos tres años y yo me fui a Pamplona pues pensando que era bastante sencillo una empresa que era pequeña el poder trabajar desde allí. Claro, en unos años en los que estamos hablando del 91 o sea, no existían las nuevas tecnologías, no existía internet, no... Bueno, pues era muy complicado el comunicarse desde allí pero como a la vez éramos cuatro gatos pues parecía que, bueno, pues que era... podía ser posible. La verdad es que no lo fue porque crecimos, empezamos a crecer muy rápido y yo tenía que mandar los dibujos por fax o por UPS, las llamadas... En definitiva, la empresa se convertía en una empresa no rentable simplemente por el coste que tenía yo al comunicarme con Pamplona, ¿no? Y tuve que volver. Entonces, de alguna manera, bueno, pues me frustró la idea de ir a Nueva York, de hacer o de vincularme más al arte, pues porque la empresa te va comiendo y más cuando llegas a Pamplona que no es precisamente una ciudad como... con mucho histórico, cultural o mucha cosa que hacer porque realmente es una ciudad muy chula pero pues hay muchas carencias, así no hay hervidero cultural, no se pueden hacer grandes cosas, pues me puse a trabajar dentro de la empresa, a crear departamentos de comunicación, un poco el estar en Nueva York y cuando yo me vine empezaba un poco a moverse lo de internet y es curioso porque de hecho tenemos, por poneros un ejemplo, el dominio de sanfermin.com, es un dominio que tiene registrado Kukushumusu y de hecho tiene una página web de Sanfermin, lo registramos en el 95 y en el 97 fuimos, bueno, pues pioneros a la hora de abrir una tienda online y de hacer una guía de Sanfermin en base a ese dominio, ¿no? Eso fue casual y fue por gracias a estar yo en Nueva York el que me procuró pues el poder también el transmitir a mi empresa pues determinadas historias en las que en aquellos tiempos pues eran impensables, yo me acuerdo cuando empezamos a intentar lograr publicidad basándonos en las nuevas tecnologías pues la gente no entendía nada, ¿no? O sea, no sabían que era eso sanfermin.com ni para qué valía ni nada, pero bueno, poco a poco pues fuimos introduciéndonos y haciendo cosas interesantes. El propio lío que yo me creé a la hora de meterme en la empresa a la vuelta de Nueva York a Pamplona o sea, que fue crear más departamentos y tener más gente de alguna manera coordinando pues otra vez me frenó digamos mi vocación artística y estaba todo el día pues pilladísimo con la empresa abriendo tiendas pues creando las páginas web nuevos modelos o sea un montón de historias que hemos ido desarrollando ¿no? Nuevo producto licencias la verdad es que sin querer se nos fue abriendo poco a poco parece que fue muy rápido pero han pasado 26 años pues se nos abrió un montón de mundos diferentes ¿no? en base a la creatividad ¿no? y lo que da de sí ¿no? unos dibujitos que empiezan pues siendo simplemente pues eso lo que os comentaba antes una gracia casi de hacer unas camisetas diferentes en San Fermín pues se convierte pues en una marca bastante reconocida y con muchísima proyección el caso es que bueno una vez que pude delegar porque mi obsesión volvía y seguía siendo el regreso a Nueva York una vez que pude que pude delegar en gente que bueno que por departamentos hacía las cosas mucho mejor que yo pero que siempre bueno pues es costoso delegar porque yo soy muy tiquismiquis para muchas cosas logré volver a Nueva York ya con bueno pues existiendo internet y también con la ambición de eso de crear una empresa deslocalizada y siendo el director así como cuando me fui éramos cuatro realmente éramos cuatro cuando fui la primera vez pues esta segunda vez éramos casi 100 personas y yo dirigía pues a casi 30 personas dentro de los departamentos de creatividad nuevas tecnologías innovación tiendas etcétera la verdad que que la segunda etapa de Nueva York fue muy fructífera es increíble como cambió la facilidad o las probabilidades de éxito de deslocalizar la empresa y de poder estar el director creativo de una empresa creativa a 6.000 kilómetros de la gente que trabaja con él y bueno empecé a tener tiempo para volver al arte al mundo del arte con tan buena fortuna de que una galería de prestigio que de origen en Pamplona que es Moisés Pérez Albeniz pues me dijo pues en una noche allí que coincidí en Nueva York con varios galeristas pues la posibilidad de retomar mis orígenes como hablábamos antes los orígenes del ser creativo y entonces fue curioso porque aparte en una primera exposición colectiva que hice con artistas navarros mucho más jóvenes que yo y que tenían mucho más histórico que yo bueno pues hice una pieza que era curiosa porque yo empecé antes de estar en Cucuzmusu a ilustrar revistas y periódicos y acabé pues maquetando diseñando y editando pues con 21 años pues unas revistas locales de Pamplona basadas en la publicidad pero con un número importante de ejemplares y me di cuenta que al al no tener un histórico artístico y proponer una pieza lo que hice es intervenir en un periódico del segundo periódico más importante de Navarra haciendo un agujero en la edición en la que bueno la propia el propio agujero era un una metáfora de que estabas huyendo realmente de la información tú cuando habías el periódico se te queda el típico gesto de espía de película pero realmente la intencionalidad era que la pieza o el periódico como lo que era se convirtiese en algo totalmente diferente y de hecho la propia galería estuvo vendiendo el periódico como pieza artística durante bueno pues durante casi dos meses que la gente iba a comprar al mismo precio del periódico la pieza que era el periódico agujereado de alguna manera pues quitándole todo lo que un periódico tiene que es precisamente el dar la actualidad o sea reafirmado un poco la pieza artística pero lo curioso es que bueno te das cuenta que estás haciendo un poco o estás jugando con material autobiográfico al proponer después de esta exposición yo le propuse a Moisés el hacer una pieza mayor porque me vino a la cabeza pues de forma instintiva y era hacer un readymade corporativo y que se trataba de de trasladar todo lo que era mi departamento de diseño a la galería o sea que la empresa trabajase en la galería de arte durante dos años hoy dos años perdón dos meses o sea de alguna manera el capitalismo expuesto es una en el que de alguna manera lograbas pues muchas cosas por un lado el convergían en aquella pieza pues mis dos necesidades que habían sido el trabajar y el crear por otra las dos líneas que hemos hablado antes la línea digamos empresarial creativa y la línea puramente artística la pieza me resulta y me sigue resultando interesante pues porque ponía de manifiesto las carencias de las dos instituciones la propia opacidad de la empresa se mostraba descarnadamente ante el público en una sala expositiva y a la vez la sala expositiva en vez de acoger cuadros acogía a 24 personas que invadían el espacio expositivo y se veía las carencias de una galería pues en el arte actual las carencias o el estancamiento en el que está también un poco de alguna manera el mundo del arte a partir de ahí coincidió con la crisis brutal otra vez tuve que refugiarme en la empresa para sacarla adelante se me cortó un poco también el desarrollo creativo pero me di cuenta que claro que el haber construido aquella pieza en realidad lo que te decía era que durante los veintipico años que habías estado trabajando en la empresa habías estado creando un material autobiográfico válido para hacer arte o sea que en realidad la creatividad es una el arte o el instinto creativo es una necesidad que tenemos cada uno o la gente que lo tiene más o menos acentuado que hagas lo que hagas o estés haciendo lo que estés haciendo estás creando aunque te parezca que estás haciendo el tonto que estás yendo por el camino equivocado luego todo eso tú lo puedes reconvertir en un material único y interesante para la creación en estos momentos Kukusumusu bueno pues está en un momento bueno está en un momento estable hemos pasado una situación muy muy mala hace pues tres años ahora somos menos personas sobre todo porque hemos sacado parcelas nosotros no éramos productores por ejemplo de camisetas que era nuestro nuestro icono nuestro estandarte sino que nosotros comprábamos las camisetas fuera las almacenábamos y las distribuíamos eso tiene muchos beneficios cuando las cosas van bien pero muchísimos peligros porque tener un almacén de dos millones de euros que no rota pues lo que haces es asfixiar a la empresa y entonces pues estas cosas por ejemplo las camisetas ahora son una licencia más de Kukusumusu lo mismo que nosotros licenciamos los bolígrafos que los hace Inoscrom por ejemplo y ahí les hacemos unas colecciones y en base a esas colecciones Inoscrom nos paga unos royalties por ventas de esos modelos lo que eran las camisetas pues lo hemos externalizado lo hemos licenciado y entonces los que nos producían las camisetas ahora lo que hacen es les hacemos nosotros a ellos unas colecciones y ellos nos pagan unos royalties sobre las colecciones vendidas entonces bueno estamos en un momento yo creo que dulce después de las de las marejadas estas tan tremendas que ha tenido todo el mundo y en base también un poco a nuestro instinto creativo o sea yo creo que también ahí ha sido muy importante lo mismo que os comentaba que mi vida personal como artista me ha servido muchísimo el material que he sacado durante los años que está trabajando también la empresa la hemos sacado adelante pues muchísimo gracias a todo el proceso imaginativo y creativo que bueno que se unía nuestra propia empresa y dicho esto pues simplemente os voy a ir pasando dibujos o bueno bastante conoceréis algunos pero pero sobre todo para iros explicando un poco el porqué creo yo que de alguna manera Kukushu Musu ha ido teniendo implantándose como una marca conocida de cierto reconocimiento y de cierto éxito este es el logotipo que precisamente ahora estamos renovándolo aunque no parezca bueno Kukushu Musu quiere decir beso de pulga en euskera Kukushu es pulga y Musu es beso y se supone que esa especie de pelusa de en medio es una pulga que ahora ya la hemos quitado y hemos puesto uno de nuestros personajes favoritos una cosa importantísima que hemos logrado es al no tener prisa en hacer las cosas porque aunque no parezca no lo hemos no hemos en los tiempos muy buenos no hemos tenido prisa por hacer las cosas sino que nos ha apetecido hacerlas bien y hacer un poco lo que queríamos y eso nos ha llevado a crear marca nosotros no no nos gusta definirnos como agencia de publicidad aunque también la hagamos pero en general siempre que nos piden algo decimos que lo que les vamos a hacer es arte final es el intentar que el cliente y sobre todo los intermediarios que hay entre nosotros y el cliente que suelen ser unos pesados de la hostia pues el bueno el ser lo más puros posible ellos saben que tipo de cosas hacemos y nos encargan algo nos hacen un buen briefing y en base a eso nosotros creamos porque si no siempre pues acabas haciendo cosas muy incómodas y no haciendo ni lo que el cliente quería ni lo que la empresa quería entonces bueno pues el haber hecho marca también nos nos llevabas a hacer muchos dibujos que solo los vendíamos online solo a suscriptores camisetas especiales camisetas con tiradas limitadas en las que de alguna manera pues pudieses ir haciendo marca hay camisetas que por supuesto dibujos que ni comentaré pues porque son obvios y bueno aquí se ve el vitrubrio de ¿no? pero es más un rollo de vitrubre ubre vitrubre pero el rollo es un poco el crear un poco adicción nosotros empezamos trabajando ha habido mucha evolución aunque no parezca antes el tipo de dibujo que hacíamos era más este tipo de trazo muy sencillo más quizá más artístico que lo que hacemos ahora que es un poco más a Walt Disney Yao como se diga pero pero que también el mercado te va llevando a eso ¿no? Estos son dos monos dentro también del trabajo más elaborado menos bueno siempre nosotros nos hemos dentro de lo que os comentaba antes que es importante por un lado el que o parte del éxito el poner los los animales en el en la posición del ser humano eso nos ha servido un poco eso para comunicar muy bien muchísimas cosas que que hemos querido y para también bajo ese trazo infantil y como ingenuo el poder contar muchas burradas o decir muchas muchas cosas que con un dibujo igual más más elaborado pues hubiesen sido pues camisetas que no hubiesen podido salir al al mercado ¿no? También otra de las cosas otro de los fundamentos de Kukushomusu es pues descojonarnos un poco de de todo ¿no? de la inutilidad del ser humano de los problemas que veis aquí en la culebra que pone Kukushomusu.com también que queda muy chulo reírnos de de nosotros pero a la vez también el el potenciar ¿no? el la capacidad del ser humano que es lo que decíamos ¿no? pues esto es el el por qué no ¿no? nosotros a nosotros nos ha pasado empezamos a vender camisetas tontamente y luego te das cuenta que si quieres puedes hacer un poco lo que lo que lo que puedas por supuesto pero pero sí que estás capacitado para hacer mucho más que este soy yo supuestamente convertido en oveja de esos los temas que hablaremos porque Kukushomusu también muchas veces retrata como ovejas al ser humano porque lo somos de alguna manera pero luego te das cuenta que cada oveja también tiene su personalidad ¿no? y que puede salir del rebaño de una o de otra manera este es un este es realmente durante unos años fue nuestro segundo logotipo o sea y un poco en base a eso ¿no? a reírnos de nosotros mismos ¿no? el hubo una una empresa que se fue de una reunión cuando les dimos las tarjetas con esta con este logo porque se pensaba que estábamos vacilando ¿no? pero realmente a mí este es un dibujo que retrata muy bien lo que somos en el fondo ¿no? porque te está hablando de los fallos que tiene la empresa de los problemas de cuando haces las cosas mal que cuando te está riendo de alguien no te puedan decir ¿y tú qué? ¿qué haces metiéndote conmigo y le enseñas este logo y le dices pero mira es que lo primero que me río es de mí mismo ¿no? a mí me gustó mucho cuando utilizamos este logo pues porque contaba muchas cosas de Kukusumusú aquí vemos un poco lo que estábamos hablando ¿no? o sea tú tienes un perro lo sacas a mear se te hace una rutina como muy ¿no? está unido a nosotros el tener una mascota pero realmente si le das vueltas y vueltas es bastante extraño ¿no? tener en un piso un bicho que tiene unas horas que lo tienes que sacar para que haga su pipí y cosas de estas y entonces bueno pues este retrato del ser humano dándole la vuelta ¿no? a la realidad pues funciona como unos lagartos tomando licor de humano ¿no? o bueno o que es la revolución ¿no? o sea la revolución se convierte un poco en la empresa ¿no? o sea es un poco las ataduras y las contradicciones del ser humano ¿no? o hasta donde llega la libertad de prensa ¿no? en algunos programas que todos conocemos o cosas de estas ¿no? los alimentos transgénicos aquí en la lechuga carnívora o el diablo comiendo una pizza bastante asquerosa aquí la mascota favorita de muchos humanos luego hay temas que son controvertidos o pueden ser controvertidos pero que también otra de las cosas de Kukusumusu que ya veremos más adelante en los dibujos es nos sentimos muchas veces cronistas de la actualidad nosotros bajo la apariencia que hablábamos antes del dibujo muy sencillo y muy simple pues contamos cosas de actualidad que además con un punto de ambigüedad pero no por no mojarnos sino porque lo que nos gusta es que cada uno cada individuo o sea analice o haga la lectura propia del dibujo ¿no? muchas veces no acompañamos el dibujo en ningún tipo de texto de nada pues por eso porque te ves que muchas veces los propios entre tres o cuatro personas diferentes están tratando de descubrir qué coño estás diciendo con ese dibujo ¿no? incluso adiciona alguna vez un estudio sobre la ambigüedad y el poliedrismo de nuestros dibujos y hay un dibujo que creo que está por aquí que es de dos tanques follando que parece evidente que es un hace el amor y no la guerra y total que decían no en este mismo dibujo se ve que claro que igual esto lo que quieres está potenciando la guerra porque se trata de tener más tanquecitos ¿no? Llegaban ya las bueno pues el Big Bang ¿no? o el entierro del pollo frito también solemos versionar muchas veces películas o nos basamos en iconos que ya todo el mundo conoce y tratamos cualquier tipo de tema por eso porque pues la gozada del trazo del trazo simple te da capacidad pues para jugar con todo tipo de cosas ¿no? La marirrana que fue gracioso porque hubo en Francia nos retiraron de varias tiendas camisetas relacionadas con con las drogas en las que tú por supuesto es lo que hablábamos antes nosotros simplemente retratamos una realidad y una realidad que como veréis aquí no se está alentando ni incitando a nada ¿no? Es una cosa que está delante de nosotros y la retratamos de una forma graciosa pues la policía requisó de una zona de Francia un montón de camisetas entonces fue muy gracioso porque el juez nos pidió una explicación sobre sobre estas cosas y entonces claro pues había desde esta que es un búho metiéndose una raya pero que encima estás avisando de peligro solo para nocturnas y tal y claro explícale esto a un juez desde que los búhos se drogan desde cuando señor juez o sea entonces todo cae en una especie de acto risible en el que el propio juez que era un señor mayor pues se tronchó y nos devolvió las camisetas a los diez minutos como estas moscas luego otro tema pues que también está ahora muy de moda es el mundo de la cocina pero como veis aquí es también darle la vuelta a la tortilla y ser las cebras las que o un o la alta cocina en el mundo canino o la alta cocina de otra manera aquí el pinche que se le ha roto un huevo o sea todo es una especie ahí no es aquí se cuentan muchas cosas porque de alguna manera el propio pollo y la propia madre están cargándose igual a un hijo con el con la propia comida que están haciendo tortilla de patatas que logran su sonrisa comiéndosela o por ejemplo este este dibujo que bueno hay aquí un libro que luego lo sortearé que bueno que nos editó Planeta hace hace un año en el que estoy con una oveja en la cama que no sé si es de ahí y tiene sus ventajas acostarse con tus dibujos y entonces en este libro participaron varios amigos y el chef José Andrés es un un chef que no sé si conocéis que vive en Estados Unidos pues escribía hay varios personajes que escriben sobre los dibujos y entonces es bonito este dibujo porque realmente el propio Michelin el símbolo de las estrellas pues a veces lo que más le apetece es comerse un pinche tortilla y una caña y eso es a lo que le da el valor de las tres estrellas Michelin y a él le gustó mucho esa idea porque él es así que dentro de todo su rollo toda su parafernalia y toda su cocina pues a veces cuando más disfruta pues es tomándose o picoteando pues unos boquerones en un bareto aquí en la isla pata negra un gesto de amor del sapo cocinero hacia su enamorada una sopa de moscas aquí una especie de Ferran Adrià de la del rebaño y bueno este también podría ser Ferran luego chistes que son muy muy manidos pero que también bajo este dibujo como este pues cuesta verlo hasta que lo ves el peligro del ¿ya lo habéis pillado todos? vale este es un poco como el del pájaro este es un dibujo de hace muchísimos años que ya veis el trazo y los ojos o sea esto es mucho más simple a mí me gusta mucho este tipo de de trazo pero pues es menos comercial es curioso como bueno pues gusta más el dibujo más elaborado más tipo esto aquí veis pues los problemas que tienen los esqueletos con sus mascotas o las palomas del pasado siempre tan oportunas lo que hablábamos también de poner en situación ¿no? a iconos de o la princesa que está deseando enamorarse y encontrar su príncipe azul aquí Batman con todo este tema de personajes conocidos o o bueno iconos pues eso como puede ser lo de Citrosis o personajes que veremos luego hay casos en los que son caracterizaciones en las que es perfectamente legal el retratar pues a Batman pues porque no es un bueno todo el mundo entiende que es Batman pero no es el traje de Batman real no tiene el logo de Batman pero sí que hemos llegado a tener o sea y eso que no sé cuántos dibujos habremos hecho en estos años pero igual hemos hecho 40.000 dibujos lo digo en serio y hemos tenido dos o tres cosas con la Warner pues porque un logo que habíamos puesto se parecía al logotipo de Superman y con la guerra de las galaxias también tuvimos alguna cosa porque interpretaban que no era caracterización porque se parecía demasiado a alguno de sus personajes que también veremos ahora aquí dos gallinas jugando a tenis pero joder pues es también es un acto que parece muy muy simpático pero le están dando una traya a su hijo ¿no? que para qué o bueno este mismo dibujo que puede ser desde un chiste a un rollo que tenga que ver con la inmigración con la xenofobia y con todo o sea todo puede tener muchas lecturas dentro de ropa los días de calor quizá eso es el esfuerzo y la unión lo que puede llegar a hacerse hacemos dibujos para todos los públicos por ejemplo obviamente este es para niños pero había mucha gente adulta que se lo compraba ¿no? que nos lo pedían hay muchas es curioso como dentro de los temas escatológicos a mí me gusta mucho este que viene ahora que es bastante marrano pero está bien esto eran iconos que teníamos para los departamentos de Kukushumusu y este era el de redes y tal y bueno lo he metido ahí solo para que veáis luego utilizamos mucho lo que es la parte fuera del logotipo para meter personajes conocidos luego este dibujo tiene a mí me parece muy importante este aparte que me encanta es un dibujo muy surrealista pues esto en casa de una de Pablo Carbonell precisamente coincidió una vez que estábamos de pedo muchos amigos y mucha gente creativa del mundo del arte del diseño de la música y les propuse yo vamos venga vamos a darnos 20 minutos y a pensar cada uno una idea y la idea más chula que Botema o sea el dibujo que salga ganador lo hacemos en camiseta no hace falta que lo hagáis bien sino que simplemente es la idea y y total que ganó un electricista que era el vecino de Pablo Carbonell que no había hecho un dibujo en su puta vida y que y que demostró pues lo que hablábamos antes que todos tenemos ahí escondida una una creatividad que muchas veces nos la frustran porque parece que no que sé que hay que ser más serio que te tienes que dedicar a otras cosas o que te da vergüenza enseñarla pero pero yo siempre animo en este libro sobre todo se anima a eso a sacar ese mundo fantasioso que tenemos porque a veces te resuelve muchísimas cosas las ovejas como os hablaba antes aquí están volando pero les damos mucha caña este es un dibujo icónico de Kukushomusu de del lobo escondido que ahora en otro formato lo hemos adaptado como logotipo de la marca no en este pero si es este el dibujo aquí veis ovejas con todo tipo de músicas y aquí lo que os comentaba estos son personajes muy conocidos o algunos muy conocidos no sé cuántos reconoceréis pero bueno yo antes hacía el 100% de los dibujos hasta que me empecé a liar con muchos departamentos y muchas cosas y entraron bueno fui formando una serie de dibujantes y dentro de los cuales hay una persona que se llama Chema Sanz que es un auténtico crack que leyó perfectamente mi cerebro y la filosofía de Kukushomusu y que por ejemplo es el autor de este dibujo parece fácil pero es dificilísimo el caracterizar a una oveja y que sea reconocible yo creo que de aquí igual el 80% de las ovejas las reconocéis ¿no? pero ahora podemos ver alguna por separado bueno es obvio ¿no? es obvio soy yo bueno este es el Leiter que es un surfista muy conocido pero este fíjate el gesto parece que no pero es complicado el ponerle a una oveja aunque lleve la claqueta pero el saber que es bueno por lo menos yo veo quién es ¿no? ¿lo veis ¿no? este es más sencillo porque le añade este ya con el número ya no este es Rosy que podría ser al menos este por ahora está muy canoso pero es Almodóvar este mismo o sea parece que no pero bueno no sé yo es que le veo Picasso aun quitándole la paleta y la camisa de rayas es una oveja absolutamente picasiana y y bueno lo que estamos hablando o sea somos todos ovejas pero bueno todos somos diferentes entonces retratar a gente tan brillante ¿no? en el mundo de esta manera a mí me parece que es también bueno pues parte de nuestra cultura y nuestro éxito no Ferrán a mí me parece que está genial ¿no? o sea podía ser cualquier cocinero y sin embargo le ves una oveja ahí con el pelo un poco para atrás no sé rico rico lo mismo que ovejas utilizamos también sobre todo las vacas y los toros los toros por Sanfervin pues porque salen como un personaje pues son también otros los personajes que más caracterizamos ¿no? y por ejemplo en este caso pues queda genial ¿no? aquí Rita o Humphrey ¿no? o el padrino ¿no? con este dibujo pues tuvimos un problema porque sí que es cierto que claro que el propio personaje de George Lucas es tan ¿no? es tan tan difícil de caricaturizar porque claro aunque lo caricaturices es que es él ¿no? porque es muy y bueno acabo en nada ¿no? porque entendían que nuestra o sea teniendo tal histórico dibujos nuestra afición no era copiar ¿no? a ver si entendéis este y este obviamente también pero con este no tuvimos problema porque ya después del anterior hablamos con ellos y entonces se paga un canon y tú puedes representar con ese canon los bueno los dibujos o los personajes que tú quieras ¿no? según que compañía sean aquí bueno simplemente hay dos dibujos un poco de San Fermín pues para volver a la idea de que nosotros nacimos en esta en esta fiesta y en esta ciudad aquí veis también representados un montón de monstruos y luego pues dibujos un poco así porque no sé la evolución ¿no? es decir hemos hecho muchísimos trabajos con científicos con gente relacionada con el mundo de la ciencia que en base a dibujos de estos ahora vamos a ver en dibujos muy tontos pero que representan en este caso pues la involución de alguna manera del hombre ¿no? que acaba esclavizando a sus propios orígenes este es otra va de otra cosa pero también es la muerte del huevo ¿no? o el cráneo preguntándose preguntando a la calavera o sea realmente es el cerebro el que está dentro pero en este caso es el que está fuera luego el tema de la guerra también nos ha dado mucho de sí es una una metáfora de ancianamén no sé si os acordáis este sí que parece más claramente que no querían tener tanquecitos pero aquí aquí podéis ver la oveja la vaca hippie que anda entre todas las otras ovejas muy aburridas cada dibujo o sea este mismo es un logotipo ¿no? hay muchos dibujos que nos caracterizan también por eso ¿no? la oveja se cae de ahí y esto es una esta es la parte de atrás de una camiseta de una de una historia que os cuento rápidamente que es una colaboración que tenemos o sea que tuvimos y que seguimos teniendo con John Sistiaga que es un gran amigo me imagino que conoceréis quien es es un periodista un reportero de guerra y en una noche que andábamos por ahí hablando y que teníamos que hacer algo juntos y tal me dijo oye pues yo me voy a Guantánamo ¿por qué no por qué no hacemos alguna cosa e intento colar una camiseta en Guantánamo y pues venga vamos a dar una vuelta y tal entonces hicimos pusimos en una camiseta esto en pequeñito atrás como si fuese un logo que no se notaba nada y luego esto sin el texto de abajo que que es la justicia boca abajo ¿no? y y y John entró a Guantánamo y claro los de seguridad que están allí pues a otras cosas pues nos enteraron que realmente John estaba de alguna manera denunciando la situación de de la cárcel ¿no? y entonces bueno el tío un poco acojonado ¿no? porque igual si veían lo que era pues le sacaban de allí y tal y no podía hacer su trabajo y fue gracioso porque luego visualizan todo lo grabado y te van cortando pues trozos de la piel de la filmación pues si no si ven que hay alguna cosa rara y de repente cuando están viendo las filmaciones ahí con John dicen detesto este minutaje fuera entonces hostia me han pillado y total que como la camiseta negra se pensaban que era la acreditación que estaba colgando el dibujo y yo no no que no es la acreditación que es que es un dibujo ah bueno entonces entonces sí pero bueno la historia de este dibujo es muy bonita porque en el fondo John entró e hizo un reportaje por todo Guantánamo con una camiseta de denuncia de alguna manera cosa que nosotros ya os he comentado antes que no nos gusta hacer que somos más reporteros de actualidad como es el propio John o sea que no es de por si una camiseta de denuncia sino es una camiseta de la realidad que está sucediendo allí y que simplemente la retratamos entonces con John ahora que tiene un programa en Canal Plus cada vez que se va de viaje hacemos una camiseta que haga referencia a ese viaje y todo lo recaudado va a Médicos Sin Fronteras entonces son dibujos de en distintas por ejemplo era de los Barras Bravas que 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 es la la ficción de Argentina muy violenta que es gracioso porque ese de todos los sitios que ha estado John pues es no en el que ha pasado más miedo pero es en el único que le dieron un palizón tremendo en las en las gradas de de un estadio no por llevar la camiseta pero de Chernobyl estas son camisetas hechas para John la última este es un reportaje sobre la quizás sobre las el Ku Klux Klan y de distintas esta es la última el penúltimo el penúltimo dibujo de de las Maras no de las y luego pues eso son camisetas también que hemos empezado que hicimos empezamos a hacer hace muchos años de colaboración con gente en en la que parecía imposible y a mí me decían de cualquier del departamento de comunicación pero como vas a hacer una camiseta con el Dalai Lama y yo pues porque porque nos apetece y realmente te das cuenta que cuando crees en algo y te apetece y propones una idea original que en el fondo no es otra cosa que decir oye y voy a decir oye Dalai que es verdad mira que hacemos estos dibujos que estamos de alguna manera popularizando una causa o algo que tú quieres comunicar y que según a qué sectores no llegas y que el dinero que se saque de aquí es un dinero que va a ir a donde tú digas entonces que yo les dije que hablasen con la Casa del Tíbet en Barcelona les encantó la idea hablaron con el Dalai bueno la cosa es que el Dalai pues hizo una frase para la camiseta entonces en base a este tipo también de sección que tenemos en Kukusumusu pues hemos hecho muchas camisetas de colaboración pues desde con Amnistía Internacional a con gente ya muy muy concreta este es el Tíbet Internacional 50 años este es un dibujo que hicimos con Juan Luis Arsuaga por ejemplo ya hace muchos años sobre la evolución que no es lineal sino que es una especie de arbusto en que todos nos hemos mezclado ahí para acabar siendo lo que somos esto también con el equipo de Arsuaga y del Museo de Madrid todo lo mismo esto es una camiseta que hicimos con Eduardo Punset las células madre ya veis que son las células llevando en el cochecito a distintos órganos estas también con Punset como podéis ver es además muy agradecido ver como esta gente que es tan cercana la pena de muchas veces lo difícil que parece el acceso a la ciencia y a determinadas cosas como a veces por medio de un dibujito pues eres capaz de llegar a mucha más gente que ellos mismos de otra manera esto es con el el terremoto de Japón esto es una camiseta con Edurne Pasaban que es la la primera mujer que subió los 148.000 y esta es la primera camiseta que hicimos de colaboración hace pues igual en el 91 así que es con Siretmund Hillary que es un neozelandés que ya se ha muerto que es el primer hombre que subió al Everest y Kukusumusu de siempre las primeras camisetas que hizo de encargo aparte de las suyas de colección las empezó a hacer para expediciones de montaña que antes no eran muy o sea no estaban patrocinadas y el dinero se lo sacaban los montañeros en base a venta de camisetas en el País Vasco hay mucha afición a la montaña empezamos a hacer camisetas de montaña nos empezamos a enamorar de la filosofía de los montañeros que es una flipada ¿no? que tipo de gente es y aquí se me ocurrió la idea de oye ¿por qué no contactamos con Siretmund Hillary? y es cuando me dijeron pero tú estás tonto y fue increíble porque llamamos a la embajada de Nueva Zelanda en España y tal y mandamos un fax porque no había y nos contestó a los 10 minutos el Siretmund Hillary y eso y fue ilusionante ¿no? decir que bonito ¿no? el poder hacer algo con una persona a 22.000 kilómetros por fax enseñándole y contándole lo que hacemos y siendo lo que éramos que no éramos nadie ni somos ahora pero antes éramos mucho más pequeñitos ¿no? esto es lo mismo es una camiseta que hicimos en colaboración con Rodolf Messner que es el primer hombre que subió a los 14.8 mil sin oxígeno esta es también la de Edurne Pasaban en general la colaboración se trata de que tú les haces un dibujo y ellos te hacen una frase ¿no? entonces la firma es Cucu Sumusu más la persona que colabora y el dinero lo destinamos a donde esa persona quiera esto es lo mismo con Juanito Yarzabal que es la persona que más 8.000 ha subido en el mundo con Jane Godal la señora esta mayor que trabaja con Chimpancé desde hace muchísimos años que también es una eminencia y lo mismo aquí con bueno con la hija de Félix de la Fuente luego hemos hecho con Greenpeace muchísimas cosas en su día hicimos muchas muchos dibujos los transgénicos luego también tuvimos en plena crisis también lo que hablamos pues hay que darle la imaginación entonces sacamos unas camisetas de calidad inferior pero con el tema de la crisis pues para que todo el mundo de alguna manera pues la denunciara y utilizando nuestros mismos personajes pues también hicimos una bueno pues un chiste sobre sobre la situación tan radical que se vivía bueno son los buitres esperando esto es una réplica de una famosa portada de disco esta sí esta fue la que obviamente la que más se vendió los famosos amores medio imposibles ¿no? los tríos están muy muy antiguas estas de las primeras curioso porque cuando hicimos esta camiseta que igual fue el segundo año de empezar con Kukusumusu no se ponía nadie una camiseta con un tema como este y la volvimos a sacar como cinco años más tarde y había otro punto ya de en la cabeza de la gente es muy curioso como ha ido evolucionando cachalote ambiente 169 de erizos la mariquita que tiene que ir al oculista que de alguna manera también pues juegas a esto a romper no a romper sino a poner una situación un poco atípica a dos animales que tienden siempre a ser ¿no? que monos el peluche y tal pues pues los peluches los peluches también follan ¿no? este a ver si lo pilláis bueno luego hemos hecho algunas incursiones en Estados Unidos con temáticas de allí pero solo simplemente se ha traído tres ejemplos que eso es uno para una y este que viene ahora que es muy bueno era para una campaña precisamente también de en el momento de de la crisis de reactivación de la empresa creamos un un sistema para reactivarla que y ese era el dibujo que funciona ¿no? voy a poner acabamos con esta con los dos logos este y este y os voy a poner rápidamente unos dibujos que hacemos por encargo que también esto que os he enseñado son lo que es nuestras nuestras colecciones pero luego Kukusumusua hace trabajos para terceros ¿no? pues que te piden pues trabajos promocionales o o que fuera de las colaboraciones como pueden ser las de Greenpeace y todo esto pues para distintas empresas ¿no? pues desde viajes Iberia precisamente este es el dibujo que os decía que esta vaca tenía un logotipo de Superman y nos llamaron de que lo quitáramos y bueno pues lo quitamos y ya está ¿no? había 80 vacas y se tuvieron que fijar en el logo aquel que dibujos de bueno pues para muchísimas empresas distintas hemos trabajado desde para Microsoft pues el país el mundo el Sweps Coca-Cola Volkswagen entonces para Oscar Tel hemos trabajado muchísimo para parques temáticos claro el tema del animalario ya el bestiario y el mundo que tenemos ya de personajes que se reconocen que tienen un lenguaje universal y que a la vez son reconocibles pues nos ha hecho de trabajar para muchísimos museos ¿no? museos centros de ocio amigos y fronteras esto ya os he enseñado antes para para distintas instituciones hemos hecho también muchísimas cosas ayuntamientos aquí se veía por ejemplo esto de País Vasco para Nesquik hicimos durante mucho tiempo las latas de Nesquik esta era muy buena esta telepizza para marcas extranjeras de cerveza esta por ejemplo para Parrense Portaventura el acenario de Lisboa por ejemplo o sea la verdad que a veces te llevan de más sitios de bueno pues porque reconocen un poco la facilidad ¿no? con la que nuestro dibujo se expresa ¿no? que yo creo que es muy importante y luego hemos hecho también campañas en esta no es el mejor ejemplo pero hace tres años hicimos la campaña del gobierno de Navarra en la que metíamos personajes sobre fotos que ahora estamos utilizando para licencias y la verdad que queda muy chulo ¿no? el mezclar nuestro dibujo que es como muy llamativo o sobre todo muy claro con fotografía y también hemos hecho ahora para el País Vasco para el Fitur está intentando quitarle toda la connotación política que tiene a la y a lo que significa una bandera pues aparte de saturar mucho los colores pues si veis ahí es absolutamente o prácticamente todo lo que quiere potenciar el gobierno vasco de turismo está con forma la la ycurriña entonces cuando la ves así es como un logotipo y lo están utilizando como logo de su campaña pero luego cuando la sacas pues queda muchísimo más chulo el ir sacando pequeños detalles pues de comida de fiesta de deportes ahora estamos justo en una campaña muy potente de hace dos años con cash por ejemplo y acabamos de empezar que yo creo que estarán ahora en la calle de Coninsalus por ejemplo bueno y básicamente estos son murales que también hacemos para esto es para la clínica universitaria en Pamplona o sea la cosa ahí no sé si se me ve que me llevan una camilla como un poco borracho no me localizáis en el centro a un poco a la derecha o sea que también entre nosotros entre los dibujantes ahora somos como 7 o 8 dibujantes y siempre que hay opción nos puteamos unos a los otros y nos metemos por ahí de alguna manera horrible ah mira esta es una que hicimos para el metro de Valencia hace unos años también las tarjetas del metro y esta es una de SWEPS y esta de una tapuerca que es un poco con lo que os comenzaba a hablar y que con con Juan Luis Arzuaga y el Museo de la Evolución y a tapuerca tenemos una relación buenísima y estamos haciendo un montón de proyectos y con esto acabo esta grafo charla simplemente esperando que os haya divertido y que bueno y que os haya servido de algo y que el que haga la pregunta más chula le regalo el libro muchas gracias alguna pregunta que os quedáis sin libro hola hola más o menos todo es de polémica o sea he visto cosas de la iglesia y tal nosotros que estamos en Valencia y tenemos bastante pesar ¿qué tenéis? perdón pesar sí ¿os habéis planteado meteros un poco así en política? no política bueno ya has visto pues todo lo que teníamos por ejemplo de la crisis en la que sí o no está retratando a mucha gente tal como va vestida o no vestida o que le pones o que no le pones entonces en política nos han venido muchas veces a pedir a hacer campañas por ejemplo de política y es yo creo prácticamente de lo poquísimo que no hemos hecho pues porque tampoco nos apetece tan claramente que se nos identifique con un partido sí que hemos hecho bueno ya has visto a nivel institucional sí que para un gobierno un ayuntamiento lo que sea sí que trabajamos pero para partidos políticos para que en base a nuestra imagen de alguna manera ellos se nutran o se bueno se aprovechen o que utilicen nuestra imagen o que nuestra imagen sea de alguna manera se relacione con algo tan claramente como es la política no nos ha apetecido nunca gracias hola buenas aquí atrás detrás de la de antes hola yo la pregunta era un poco por el estilo del dibujo que es que me entra curiosidad que bueno imagino por una parte que sería porque un estilo que te gustaba y con el que te identificabas pero sí un poco venía marcado por en los inicios por la la técnica de reproducción de las camisetas ¿no? por la sí por la no te oigo al final sí el estilo del dibujo viene un poco marcado por la técnica que teníais que utilizar al inicio ¿no? en las camisetas al reproducirla sí el estilo viene en principio por más que todo por sobre todo lo que os he contado que a raíz de un viaje a Australia ves que artistas hacían camisetas yo en ese momento era ilustrador y entonces dijimos oye el tipo de dibujo que haces se parece mucho a lo que a lo que se hacía allí haciendo más dibujos artísticos que era lo que nos apetecía y sobre todo nos abrimos un hueco muy rápidamente en el mercado porque no había nada ¿no? entonces el dibujo hecho sobre todo para camiseta en aquel inicio que la camiseta ha sido nuestro soporte favorito para contar cosas sí que fue un fue una ni le dimos vueltas era un el dibujo que nos gustaba a nosotros y por eso estaba más próximo al arte ¿no? después el propio mercado te vas dando cuenta que te va pidiendo dentro de de tus posibilidades y lo que te apetece hacer y no hacer o sea hasta qué nivel te prostituyes entre comillas entonces sí que que bueno que el dibujo sufre una evolución y sobre una evolución por supuesto que la orienta al mercado y dentro de eso sí que pasamos un poco de ser más libres de alguna manera como empezamos al principio a estar más atado a lo que te pide la gente ¿no? pues eso pues que quiere lagartos pues bueno pues vamos a hacer lagartos que no pasa nada ¿no? no sé si me preguntabas eso exactamente Miquel sí una curiosidad aquí el último de la fila ¿dónde? ah vale nada con el dibujo de el que has mostrado del mono y la visa ¿tuvisteis algún problema con visa? eh no no sé ni si pone visa pero además parece una visa parece una visa en principio no en definitiva para ellos es publicidad es una forma distinta de usar las tarjetas pero no no tuvimos ningún problema eh perdona aquí detrás eh una pregunta un poco de polémica soy unos dibujos muy representativos y tal ¿habéis tenido alguna vez algún problema con los islámicos? ¿por? en plan no habéis representado nunca nada referente a todo esto que está surgiendo en la actualidad ¿no? ¿en la? actualidad ¿pero como qué? eh típico Mahoma y tal y cual no porque no nosotros no o sea nosotros elegimos lo que nos apetece mostrar ¿no? dependiendo de lo que más o menos está en el entorno tuyo que te apetece comunicar hay un yo os he enseñado una una serie de dibujos sí que hemos tenido alguna polémica pero con por ejemplo con temas de no de Mahoma sino de religiosos como la que os enseñaba sí que hemos hecho alguna cosa en la que ha habido colectivos que se han mosqueado pero es que hagas lo que hagas se mosquean siempre ¿no? yo por ejemplo en el caso de de lo de de lo de de Mahoma hay mucha gente que nos sigue por supuesto yo soy el primero que estoy a favor no a favor vamos que es prioritario la libertad de expresión pero luego nosotros en nuestros dibujos también tenemos una base de bueno una filosofía respetuosa ¿no? o sea ante todo hay un tipo de humor que es mucho más heavy como el que podía tener en la revista Charlie o puede tener a otro nivel Mongolia o el jueves o este tipo de revistas pero nosotros no vamos por ahí ¿no? nosotros yo creo que somos mucho más ambiguos a la hora de representar el humor que 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 otra gente que ha elegido otra forma de de definirse ¿no? de hacer las cosas entonces bueno nosotros los problemas que tenemos para empezar lo solemos solucionar mandándoles el dibujo de la Kakashi Musu de Shit Factory que que dice mucho y sobre todo eso que casi siempre tienen un doble sentido que te cuesta pillarle muchas veces al dibujo la cosa no vamos a simplemente a la crítica no nos definimos dejamos abierto el dibujo a que cada uno piense lo que quiera ¿no? en este tipo por ejemplo de revistas o publicaciones el mensaje está muy claro hay mensajes de denuncia hay mensajes super heavy hay mensajes pero son muy directos ¿no? nosotros dejamos ahí estar el dibujo precisamente porque queremos que cada individuo vea lo que quiera ver ahí ¿no? Hola es un tema de gestión cuando empiezas a trabajar en una pequeña empresa en un pequeño estudio trabajas de una manera más horizontal es un grupo de amigos o un grupo de colegas y se trabaja de una manera más horizontal cuando te conviertes en una gran empresa como la vuestra ¿es inherente meterte en una manera de trabajar más vertical? Sí no se puede hacer de otra manera por gestión ¿eh? Sí es complicado y en nuestro caso el 80% de la gente que trabajábamos después de haber hecho esa reducción de personal que hemos hablado de sacar partes de la empresa a otros lugares cuando en el momento que más gente éramos yo te puedo asegurar que igual el 80% éramos amigos bueno hemos sido también un poco una especie de ONG en Cucuzumusu porque era oye que fulano no hace nada oye pues que venga y le buscamos una historia en Cucuzumusu lo que pasa que sí que al principio todo era muy muy horizontal pero luego y más con amigos es que es inviable porque los amigos son unos cabrones ¿y tú cómo te sientes más cómodo trabajando? Yo en lo mío soy muy individualista a nivel de yo por ejemplo por ponerte un ejemplo en las tormentas de ideas en los departamentos de comunicación yo me siento mucho más cómodo y tengo mucha más capacidad de crear en soledad que en esos momentos en los que tienes o parece que tienes que estar obligado a crear entonces ya solo a partir de ahí yo prefería por ejemplo que se reuniese el departamento y me pasase el briefing de sus ideas y sobre las ideas yo aportaba lo mío o decidía sobre qué me gustaba o qué no siendo lo que dices tú al fin y al cabo el jefe del departamento entonces actúas de una manera de repente igual ellos están actuando de una manera horizontal pero luego llego yo y les jorobo la historia porque al fin y al cabo eres el que decides pero desde luego lo que sí que hemos sido una empresa es como muy abierta a escuchar a lo que te diga el trabajador o quien sea lo que pasa que por operatividad yo trabajo mucho mejor con o sea no horizontalmente me parece que es más fácil también el cargar por lo que hablamos antes del delegar o sea cuando eres tú muchas veces el motor de muchas cosas es muy complicado el que el que te sigan el ritmo en algunos aspectos sí que hay muchas cosas que se tenemos un poco ahora que somos menos otra vez ha vuelto un poco la facilidad esa al poder mostrar a todo el mundo todo lo que se está haciendo que todo el mundo aporte ideas que todo el mundo bueno de alguna manera no es una horizontalidad plena pero sí que hay como mucha más capacidad de que sea horizontal Hola bueno tengo dos preguntas una si sigues creando proyectos artísticos al margen de la empresa o ya te ha absorbido por completo y la otra es que nos contabas tus anhelos no por estar en Nueva York y demás cuáles son los anhelos de Kukushumushu llegados a este punto de la empresa pues lo primero sí que bueno sigo ahí lo que hemos comentado antes que sé que estoy creando material artístico de hecho os cuento rápidamente de un proyecto que tengo de hace tiempo que bueno cuando tenía 17 años mi padre que era como el todo para mí pues olía muy bien y entonces yo le robaba la colonia y me echaba pues porque eran los años en los que eres un ya un tío que empieza a ligar y empieza a hacer sus pinitos y entonces me sentía muchísimo más reconfortado con eso y cuando se acabó el bote de aquella colonia que le había arreglado mi madre y yo se la había robado a él me lo quedé y me fui a comprarme otra porque si no me sentía desnudo total que me encontré que valía un huevo la colonia y empecé a robar las colonias hasta que me cazaron pero claro cada robo era un trofeo y he sido fiel a esa colonia que es Paco Rabán la clásica y no he tirado un bote desde aquel primer bote los 17 años entonces tengo 277 botes de colonia que me han acompañado durante treinta y pico años de mi vida o sea que mi primer polvo o la muerte de mi propio padre o sea el aroma que contenía esos botes la llevaba yo encima o sea es un es un es un proyecto bueno para mí muy poético y muy bonito el haber guardado ese material que ahora es único es autobiográfico y con el que estoy trabajando o voy a trabajar dentro de poco en él sobre el aroma y sobre el acompañamiento de lo que contenía esos botes durante toda mi vida y luego lo de Cucuzumuso ahora yo creo que tal como está aún el país vamos que está bastante destartalado la vocación que tiene ahora Cucuzumuso es internacionalizar el producto porque nosotros hemos ido un poco pardillos a la hora de o sea sí que diversificamos mucho pero diversificamos dentro de España casi todo o sea tenemos licencias de bolígrafos de tapas de váter y de colchonetas pero no hemos ido a mercados extranjeros prácticamente entonces yo creo que pasa nuestra línea fundamental es ir hacia eso hacia meternos más en el campo de la publicidad y la promoción y sobre todo el meternos en el tema de la animación y a mí bueno tenemos varios proyectos por ahí medio pululantes terminamos con esta ¿vale? Yo te quería preguntar a ver Cucuzumuso me cae muy bien menos tú pero no, no, no pero pero quería que nos explicaras un poco porque hay una evidente parte de implicación de educación de ambiente social posicionamientos bueno desde la monarquía ha salido hasta la iglesia mil cosas entonces ¿cómo se come eso con trabajar para grandes multinacionales como Coca-Cola que es el enemigo número uno de Greenpeace por decir algo entonces esto me defrauda ¿no? Pues a mí al revés no te digo porque sí, sí yo creo que lo bonito y además es curioso que nosotros por ejemplo acabamos por hablar de Coca-Cola acabamos una campaña con Coca-Cola igual al día siguiente te llamaba Pepsi para hacer una con Pepsi eso quiere decir para empezar que somos muy versátiles que a Pepsi no le ha importado que hayamos hecho algo antes con Coca-Cola ¿por qué? porque de alguna manera Coca-Cola tiene una imagen muy potente pero que le ha parecido interesante trabajar con nosotros y tenemos la capacidad de que no que se le olvide al que compra Pepsi nuestra campaña de Coca-Cola sino que tenemos un universo tan amplio que nos vale para crear un mundo nuevo aunque sea reconocible o que sea interesante para ellos como para diferenciarse de que dos meses antes Coca-Cola hubiese hecho una campaña con nosotros eso te lo digo porque yo pienso lo mismo de la vida o sea que realmente si miramos quienes estamos aquí opinaremos totalmente distinto de todo desde como proyectamos nuestras vidas a ver si queremos tener hijos tener nuestra familia como somos que bebemos que comemos entonces cucus humus es eso es simplemente lo que hemos hablado antes es un fiel reflejo de la realidad nosotros somos cronistas de la actualidad o sea nosotros no podemos obviar que existe un Coca-Cola o un un Schweppes o un no sé qué que que no deja de ser una empresa como somos nosotros como no deja de ser una empresa Greenpeace como no deja de ser una empresa Amnistia Internacional como no deja de ser una empresa y a veces nos hemos pegado unas hostias de puta madre con ONGs que parecían muy limpias y muy enrolladas y eran unos cabrones entonces realmente nosotros lo único que hacemos es somos una empresa nuestra vocación de una empresa es crear puestos de trabajo y que sea rentable aunque tengamos más debilidad por algunos temas como puede ser pues nuestra cultura la montaña los temas sociales pero eso no quiere decir que rechacemos cosas que realmente enriquecen a la empresa y nos hacen crecer entonces yo creo que simplemente es eso somos un resumen del mundo digamos de manera gráfica y yo creo que tenemos y que debemos de explotar todas las áreas que la propia empresa ofrece al mundo yo tengo tengo una pregunta en principio bueno antes de la pregunta enhorabuena por vuestro trabajo muchas gracias y en segundo lugar has citado dos exposiciones una en la que evidentemente la obra de arte como tal esa desinformación dentro de una galería a través del periódico ¿de acuerdo? en el que has manifestado que el espectador o participante pues comparaba o adquiría tenía la posibilidad de adquirir el citado periódico imagino que sería una edición limitada no sé si lo has dicho o no me he dado cuenta y en segundo lugar quería preguntarte por qué has citado esa segunda exposición en la que la empresa se traslada a la galería durante un periodo de dos meses vamos la interpreto como conceptual la primera tanto como la segunda pero no no me ha quedado quizás muy claro la intención o el galerista o qué estáis vendiendo allí vuestra empresa la imagen corporativa de empresa ¿cuál es la función quiero decir en estos momentos durante esos dos meses de la citada galería? Sí estos son dos proyectos personales que no tienen nada que ver con Cucuzumusu como empresa sino que el primer del periódico obviamente no tiene nada que ver los periódicos no fueron numerados sino que toda la edición de Diario de Navarra hoy de Diario de Noticias se le hizo el agujero tuvieron que empezar bueno trabajaron tres horas antes de lo que es habitual se puso en marcha la reacción porque el agujero igual coincidía con una esquela ¿no? entonces al muerto le hacías un agujero en él y entonces bueno pues tuvimos yo participé en todo el proceso y luego el propio proceso del agujero pues traía era un montón de tiempo pero unas brocas especiales que tenías que hacer los agujeros y tal entonces el periódico salió como lo que era un periódico ese día pero un número pero no por edición limitada sino un número X de periódicos creo que eran 300 periódicos se quedaron en la galería vendiéndose al mismo precio del periódico o sea no había una numeración salvo el día de la inauguración que sí que le firme yo el periódico a la gente que vino con el periódico se lo firme numeradamente el resto del periódico sea simplemente una simbología de que el periódico se había convertido en otra cosa y en el segundo caso el de la empresa también es una aprovechando de alguna manera todos esos años míos trabajando a mí se me ocurre que tengo un material interesante que mostrar que es mi propia mi propia empresa entonces los trabajadores ahí voluntariamente yo expliqué el proyecto a los 24 trabajadores directos que tenía y salvo uno aceptaron todos participar de la pieza o sea el trabajador no era no era la pieza ni era un colaborador no era simplemente era un partícipe de una pieza que era mía que era personal y de lo que se trataba de lo que se trataba no el galerista simplemente el proyecto le gustó y aceptó mi propuesta que no era otra que mostrar el capitalismo el mostrar el proceso opaco que suelen tener las empresas al público luego si quieres te enseño una foto de como era la disposición y entonces hubo un traslado real de las oficinas con las mesas con los ordenadores con todo lo que era necesario para trabajar durante dos meses se trasladó a la galería a la vez yo en la galería tuve que hacer una serie de arreglos eléctricos etcétera para que pudiésemos funcionar y entonces el público realmente iba a la galería a ver a gente trabajando en un momento que era chungo y que realmente se creaban pues bueno era una pieza bastante perversa porque había gente que igual estaba en el paro que se iba en ese tiempo libre a ver a una galería a gente trabajar se creaban muchísimas de alguna manera como contradicciones sociales psicológicas o sea de un montón de cosas que incluso hubo pues unos expertos y unos científicos que aún están analizando la exposición pero lo que se trataba era simplemente de demostrar por un lado que todos esos 20 años o 30 años que en los que yo había trabajado de una manera conceptual yo era capaz de transformarlos en arte gracias gracias muchas gracias bueno el libro el que primero venga que haya preguntado bueno creo que tengo otro adiós qué tal qué tal